Tienen un trabajo muy interesante en términos de mapear estas violencias de género sobre el espacio y justamente presentan en este segundo capítulo, construyendo una geografía del feminicidio en el Ecuador, un proceso de producción de una cartografía, justamente, que reflexiona respecto a un doble reto epistemológico, desafiando la representación hegemónica del espacio y dialogando con la espacialización de la protesta para hacer públicas estas asimetrías sociales y de poder imbricadas, sobre todo en particular, en la violencia feminicida. Estamos hablando, hay un mapeo que ellos proponen, una cartografía del feminicidio en Ecuador, que es, además, interpelando directamente a los datos oficiales que en realidad invisibilizan muchos de estos casos y contraponiéndolos y denunciando, además, que en esta invisibilización hay también violencia de género institucional. Entonces, a partir de crear estos mapas, que den cuenta de una manera más certera de la realidad de los feminicidios en Ecuador, pues también intentan poner el énfasis sobre la urgencia de trabajarlo desde distintas instituciones, colectivos y desde distintos sectores sociales. ¿Y a través del trabajo de ella fue que se conocieron unos datos que realmente nadie tenía idea? O sea, los datos que ellas pudieron levantar es que cada 55 horas muere una mujer en Ecuador en manos de alguien de la red doméstica. Cada 55 horas. Entonces, bueno, ese dato lo pudieron hacer, digamos, hacer público ellas a través de ese trabajo. Justamente, no, no, gracias, de hecho, porque es justamente también a partir de las investigaciones, y es una invitación también para que nuestras investigaciones puedan hacer como esta denuncia y aportar a la escala del fenómeno que estamos observando, y en particular en la violencia feminicida, en la cual yo creo que por un lado se está visibilizando más en todo el mundo, pero por otro lado parece que hay un repunte también de estas violencias. Entonces, bueno, ellas proponen un acercamiento metodológico también muy interesante y justamente también nos cuentan cuáles son los efectos con los que se van encontrando a su paso cuando van presentando su trabajo. Y en este mismo contexto nacional de Ecuador, y aproximándose a la práctica espacial de mujeres que históricamente han sido marginalizadas por pertenecer a comunidades indígenas y por su condición de migrantes, el equipo conformado por Cristina Vega Magrali Marega y Lucrecia Salzman analizan las estrategias asociativas que las comerciantes informales despliegan para hacer frente a los controles municipales impuestos sobre el comercio callejero. Y, bueno, justamente hablando de estas mujeres vendedoras del comercio, digamos, informal, ambulante en el espacio público de una avenida en particular de Quito, de la ciudad de la capital ecuatoriana, estas autoras hacen énfasis de cómo estas prácticas de apropiación del espacio hay como un rejuego, digamos, a nivel laboral, porque a pesar de ser un trabajo informal, precario, de alguna manera también apuntan como hacia diversas formas de autonomía sobre sus propias vidas, digamos, cotidianas. Y hacen, les cuento un poco, que hacen ellas también un uso muy interesante del término ocupación. Su capítulo se llama Apropiación del espacio en la ocupación. Las comerciantes minoristas de la Asociación Marta Bucaram de la ciudad de Quito, Ecuador. Y es interesante porque ocupan ocupación, usan el término de ocupación, hablando por un lado de la ocupación física del espacio que implica la apropiación, digamos, poner un puesto sobre la calle, y de la ocupación en términos laborales. Hacen como este rejuego muy interesante. Para hablar precisamente de estas vidas, ellas hacen mucho trabajo de entrevistas con estas mujeres, de sus trayectorias de vida, las cuales las llevan a ser precisamente vendedoras minoristas en el espacio público y de qué manera también esta práctica espacial impacta en sus propias vidas. Y yéndonos al siguiente, para no extendernos demasiado, al siguiente capítulo, hablamos del capítulo de Dafne Saldaña, Carla Matt, Julia Goula y Elena Cardona. Y se llama Espacios de juego y desigualdades de género en la infancia. Y es interesante justamente porque si podemos pensar el espacio ampliamente cruzado por relaciones de poder, aquí estamos pensando lo más, cómo estas relaciones de poder se derivan de las diferencias de género. Y el espacio es también una forma metodológicamente de acercarse a todas estas relaciones desiguales, digamos, ¿no? Hablando en general, hablando en particular del género. Y estas autoras se centran en el espacio de juego, del recreo, del patio escolar, en una escuela en particular en Granollers, en Cataluña, que para evidenciar justamente en estos lugares, en estos espacios de recreación, la reproducción de estas propias asimetrías sociales derivadas de las cuestiones, sobre todo de género, pero también en cuestiones raciales y de clase. Y es muy interesante el énfasis y es un poco, es al capítulo que aludía Jordi hace un momento, interesante cómo poner de relieve que en el patio escolar, en un lugar tan cotidiano, tan pequeño, ahí quedan evidenciadas estas asimetrías, estas desigualdades de una manera que si le ponemos el ojo, si lo analizamos un poco, de forma pues muy cierta, digamos, ¿no? Entonces, este es el, estoy hablando así del tercer capítulo. Y justamente pensando además, bueno, la institución escolar tiene una función pedagógica formalizada, pero en estos espacios donde aparentemente no están regulados, pues también se evidencian ciertas reglas tácitas, digamos, sobre todo en lo que tiene que ver entre niños y niñas. Ellas hacen una investigación muy interesante, entrevistando a las propias niñas y niños, a los docentes, a trabajadores de la escuela, para ver cuál es su percepción al respecto. Y también tienen una cuestión propositiva sobre el tema, que es muy interesante. Y podemos pensar en este sentido que a las antípodas del disciplinamiento de la conducta en la institución escolar, pues está la calle, ¿no? Que cumple también una función sociabilizadora importantísima. Y es muy interesante porque el siguiente capítulo, que es de Elena Fabra, ella a partir de una investigación que se hace sobre las memorias de los hoguerones de San Juan, de las hogueras que se hacen en San Juan, en la ciudad de Barcelona, históricamente, a partir de ahí se da cuenta que en los recuerdos de gente mayor hay un recuerdo muy distinto de las mujeres con respecto a los hombres sobre esta apropiación del espacio, de la calle, ¿no? En particular en esta fiesta y en general. Y entonces a partir de ahí empieza a desarrollar su propio discernimiento o su propia investigación sobre lo que tiene que ver con estas diferencias. Y además históricamente, ella la enmarca en dos momentos en particular. Son historias de... El capítulo se denomina Memorias de mujeres de la Vila de Gracia, está elegido Barcelona. Historias de infancia y de barrio entre el inicio de la guerra civil y el franquismo tardío. Entonces, es interesante porque a partir de los testimonios de estas mujeres, de mujeres mayores que vivieron estas dos etapas, de la vida, digamos, del país, de la ciudad y del barrio en particular de Gracia, pues rememoran y ponen en evidencia también cómo están configuradas estas diferencias de género a la hora de sociabilizar en la calle siendo niños o niñas. Y bueno, la siguiente... Creo que no sé si me estoy saltando. Me está faltando uno, estamos bien, perfecto. Y ya para terminar, el último capítulo de Maribel Eguizabal tiene el título de Nuevas formas de reivindicación del derecho al espacio desde el movimiento feminista, haciendo frente a los lugares de temor. Y ella habla de dos casos de apropiación de la calle que reclaman el derecho a decidir sobre la propiedad del cuerpo, en particular de las mujeres, y a ocupar la calle como estrategia de autodefensa contra la violencia de género que atraviesa los diversos territorios a los que se adscribe la experiencia de las mujeres en la ciudad. Es muy interesante porque habla de casos de protestas... de las mujeres en la ciudad.